Hola, soy Pepe la Cerdita. Y hoy vamos a jugar con mi amiga. Ah, qué bueno. ¿Van a jugar con tu amiga? Sí, vamos a jugar con mi amiga, que se llama Uma, o Umi, lo que le diga. Y la Umi te la presento. Bueno, voy a ver quién es Umi. Bueno, es mi amiga, y es esa. ¡Oh, Umi! Hola, yo soy Juguetona, pero estoy cansada, porque hoy hace calor. Sí, hoy hace calor, pero bueno, grabemos un video. Y va a ser un poco largo el video, pero bueno. Bueno, ¿qué podemos hacer? A ver, no sé, me voy para allá. A ver. Hola, humano. ¿Qué estás haciendo? Bueno. Estoy acá, tirada, como si no era nada. Bueno. ¿Qué vamos a hacer, no? Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo andan? Bueno. Perú, ¿qué vamos a hacer? No sé, juguemos con un juguete o lo que vos quieras. Mejor jugamos con un juguete, con la Umi. Bueno. ¿O no quieres dormir? No, yo no quiero dormir. Juguemos con un juguete, con el juguete o lo que vos quieras. Juguemos con un juguete, con el juguete o lo que vos quieras. Está durmiendo la Umi. Que la Umi es... Ella. Bueno. Tengo que traer un peluche que es re grande. Ay. Ay. Iré algo. Me pasé de largo. ¡Estoy llevando un peluche! ¡Uy! ¡Ese peluche tan grande! O sea, XD Ahí está el peluche Bueno, tremendo peluchón O sea Sí, este se llama Osi O sin Bueno Ahí pueden entrar como Tres perros Bueno No, solo pueden entrar Dos o tres Mejor me voy porque eso Mejor me acuesto en el piso como si nada Bueno, hoy va a ser aburrido, ¿no? Sí O sea Bueno Bueno Bueno, ya no sé qué vamos a hacer Pero bueno Todavía ni me dormí, así que No sé ¿Qué hacer? Podemos construir una casa De perros ¿No? Pero de cartón Pero bueno Ah, se cayó un juguete Creo que lo vamos a hacer un poco más grande El video O sea, más alto Que dure más Pero Les puedo mostrar unos colores Para que no se aburren ¿Qué haces? Sí, sucia Estoy sacando unos colores Bueno Tengo un poco desordenado Pero bueno No miran mi quilombo Bueno Empezamos con este Este Es azul El más original No sé Y lo ponemos acá Me dejaron Como una desgracia Dice El lápiz Empecemos con otro Este Ay Me parezco una mierda Es Es Coso ¿Cómo era? El nombre Me olvido de todo Este Es Verde oscuro Lo ponemos acá Amigos Son amigos Para siempre Y por siempre La buena Y la mala Ah Bueno Empezamos Ay Se movió ese lápiz O sea Empezamos Con mi color favorito Que es Ay Que es El lila Oscuro En realidad Mi color favorito Es Este O sea Que es Lila Claro Yo le digo Lila Pero Se puede decir Lila Morado O lo que sea Pero Yo le digo Lila Pero Empezamos Con este Este Es Lila Oscuro Ya Vamos Con tres Y Todavía Faltan Un montón De colores Este Que no tiene Tapa Pero es Un Bordos Y lo ponemos Acá Soy más Chiquitito Que no sé Que tu mierda Bueno Y No vean Mi desorden Porque Empezamos Con otro Color Que no sé A dónde Está Pero bueno Que este Color Que tiene Tapa Lo voy a Poner Este Es Es Ay Cómo Se llamaba Es Ay Que me Olvido Es Bueno No sé Cómo Se llaman Dígan En los Comentarios Ese 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 Color Ese Ese No sé El que Están Mirando Ah Celeste Oscuro Es Ese Sí Soy Celeste Oscuro Bueno Ahora Empecemos Con el Celeste Claro Le voy a Poner La Tapa Y acá Está El Celeste Claro El más Original Como El cielo Celeste Claro Y este Y este Es Verde Oscuro 800 Hora Para Decir Todos Los colores O sea Es un poco Aburrido Este video Pero Denle Like Porfa Porfa Y Y ahora Empezamos A ver Dónde Está Este Color Le voy a Poner La Tapa Y El Lila Claro Ahí está El naranja Ah Y tengo El dorado Que está Re bueno Como pinta Y ninguno Tengo más Bueno Tengo más Pero se me perdieron Algunos Pero bueno Eh Lo que sé Pepito Le pueden decir Pepe Pepito O Peppa Pig Ja ja Ay Ale Levantate Dejame Que tengo sueño Pero bueno Empecemos El video Como Nada Bueno Tengo un sueño Tengo cara De sueño Como no sé Bueno Pepito Eh Hagamos El video Hola Ay Se me movió Llego despierta ¿Sabías? Bueno Umi Estoy como no sé Dormida Bueno Siga durmiendo Pepito Bueno Gracias Por dejarme Dormir Un rato Que sea Continuemos Con el video Que acá Están los renacuajos Que tengo yo Mira Me quieren Ahí Ahí están Ahí Llego Acá Se ve También Yo los Enfoco Acá Porque Se ven Bien Ahí están Los tres Renacuajitos Denle like Porque se me murió Uno Porfis Por los renacuajos Hola tu mierda Hoy Tranqui Y viste Este canal Bueno Se tienen que Suscribir Y yo tengo Una vincha De color Lila Que La hice yo O sea La hice recién Pero está Re buena En mi En mi Desincreación Están Mi vincha Y nada Es De Martí Gata Reina Ahí está Le falta Le falta La corona Todo Pero bueno Por eso Me llamo Reina Hola Apenas recién Te levantás Estás despierta Sí Y no Ibas A hacer Una casa Ah Sí Creo que este video Es más largo Que no sé Pero porfis Den like Y suscríbanse En un canal Que me olvide Su nombre Pero bueno Es de un gato Que hablan Viste eso Suscríbanse Ahí Yo tengo una gata Pero se me fue O sea No se me perdió Fue a pasear Pero bueno Suscríbanse Hola Dale Termina el video Bueno Suscríbanse Den like Lo que puedan Y suscríbanse En porfis Y Chau Hasta la próxima Chau